Bien, pues como... empezamos ya, si queréis. Bueno, Asuna ha hecho una presentación esta mañana en la que, bueno, pues ha centrado como los dos ejes que realmente son fundamentales a los que íbamos a dedicar el día de hoy, que en el fondo es la mañana. Por un lado el currículum y por otro lado la evaluación. Entonces hemos hablado, nos han hablado esta mañana del currículum y ahora toca la evaluación. Sí que es verdad que cuando Asun lo ha presentado ha hablado de que, bueno, que realmente era como el núcleo duro y a veces, pues eso, un poco antipático. Entonces si el currículum a veces es así, sobre todo por el callo, ¿no?, de cómo coger a los contenidos, ¿no?, que es la parte del currículum que realmente es el caballo de batalla, más duro todavía es la parte de la evaluación. De una evaluación por competencias, una evaluación de estándares de aprendizaje y una evaluación en la que es verdad que todavía llevamos la mochila puesta, o se lleva la mochila puesta de que a veces se sigue confundiendo prueba con evaluación y examen con evaluación. Entonces a veces, pues es verdad que eso, pues es un barrón que te deja, que no te deja ver realmente el paisaje. Entonces, bueno, pues para hablar de la evaluación en educación de adultos, de personas adultas, donde el acceso, hay tantos caminos que llegan a la puerta de un centro de educación de adultos, pues la evaluación inicial, pues es fundamental. Es fundamental y vosotros también, vosotros y vosotras también lo habéis visto como fundamental porque de hecho en estos dos días anteriores sí que ha salido la vía, ¿no? Entonces, bueno, pues para hablar de la vía nos viene Ángeles, viene Ana Isabel Gutiérrez del CEPA Carmen Conte Avellán de Melilla, que nos va a hablar cómo allí en ese contexto, ¿no? En ese... realizan la vía y cómo la plantean, ¿no? Que evidentemente puede ser fácilmente exportable a otros contextos, aunque el contexto de Melilla seguramente, bueno, pues nos va a contar, va a ahondar ya mucho más en la, bueno, pues la sensibilidad con la que, en el público tan sensible que pueda tener, ¿no? Acceso a un centro de educación de personas adultas. Claro, esa vía, esa evaluación inicial es fundamental, es fundamental también la evaluación como testeo durante todo el proceso y evidentemente la, bueno, pues la evaluación final. Solamente así, o sea, realmente sí que es verdad que la evaluación es como el, uno de los ejes más potentes que pueda hacer, que, bueno, pues que pueda hacer garante o no de realmente lo que es la educación de adultos, la educación de personas adultas como una concreción del propio derecho a la educación, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado Ana Isabel nos va a hablar de la vía y va a comenzar ella hablando porque aunque en el programa está en orden, en el otro orden, pensamos que, bueno, es más lógico que empiece ella con la evaluación inicial y luego pues continuará Eduardo Blanco del CEPA Antonio Machado de Segovia, que realmente sí que le ha dado, bueno, pues todo una vuelta al proceso de evaluación por competencias en su centro de educación de personas adultas. Así que nada, sin más, ya paso la palabra a Ana. Bueno, ¿se me oye? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Oye? No, ya está parado. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues en principio agradecer a Asunción, a Laura y a ti María Ángeles que hayáis contado con el centro de Menilla para dar un poco de visualización a otras realidades. Algunos de vosotros imagino que iréis recibiendo algún alumnado que podéis ver reflejado en alguna de las características que yo voy a ir explicando. En primer lugar lo que quiero es un poco situarnos. Donde está Menilla es obvio, todos sabéis que está hasta en otro continente, que está bastante lejos. Es situada justo en el norte de África, colinda con el mar Mediterráneo y luego tiene toda la parte de Marruecos que sería la frontera. Es una ciudad que no está al lado de Ceuta, ya lo sabéis, ahí nos separan más de 600 kilómetros de Ceuta, aunque siempre se hable de 100 de Melilla juntas, estamos muy alejadas. Y las realidades también, las realidades educativas de ambas ciudades son muy distintas. Pero bueno, yo vengo a hablar de Melilla y Melilla son 12 kilómetros cuadrados. O sea, situaos porque si no, no voy a ser capaz de que entendáis qué hacemos allí. Son 12 kilómetros cuadrados y vivimos 86.000 habitantes en 12 kilómetros cuadrados. Entonces, de esos 86.000 habitantes, el 52% según la última encuesta del INE, es población de religión musulmana, de origen amasí, bereberes, de cultura amasí. A esos datos añadimos el 25% de paro, el 29% de abandono escolar, con lo cual imaginaos la población diana del centro de adultos. Hablo del centro de adultos porque solo hay un centro de adultos, uno nada más, con tres edificios, el primero de ellos situado a la falda de lo que se llama la Cañada de Idún o la Cañada de la Muerte. Imagino que todos habéis visto la serie El Príncipe, situada en Ceuta y si no, alguna imagen. Esta zona es un asentamiento ilegal en el que en torno al año 80 empiezan a asentarse y se les permite estar allí y se crea todo un barrio en la falda de camellos, en la falda de la Cañada y ahí tenemos dos aulas. Justo en la falda tenemos un par de aulas de enseñanzas de adultos. Esta población tiene un enorme asentismo, es una población que convive entre el paro, las subvenciones y el Mercedes en la puerta. Los pequeñajos, cuando yo estaba en el equipo de atención temprana ya hace muchísimos años, que ya casi no me acuerdo, les preguntaba qué querían ser de mayor y decían que querían ser jachicheros. O sea, imaginaos esa población en dos aulas, putres, feas y ahí estamos, a pie del cañón. Luego tenemos en el barrio de la Victoria otras aulas mucho más amables, en una zona en la que conviven tanto población cristiana como musulmana, ni judía ni hindú, no conviven en estas zonas, en la parte alta de la ciudad y las aulas son más amables porque es el antiguo patio del cura que llamamos, que tiene un jardincito, son silenciosas, dulces, cercanas, son unas aulas entrañables, en la que empezó el centro de adultos, ahí empezó justo enfrente del hospital comarcal de Melilla, con mucha visualización, pero un centro allí pequeño, hay seis aulas en total y es donde se desarrollan los talleres. Y luego está el centro en el que estamos, el equipo directivo, la secundaria y otras enseñanzas en el rastro, que está a un minuto del centro, caminando por una calle peatonal súper céntrica, pero es una zona desfavorecida también porque es una zona, inicialmente le llamaban el barrio hebreo y ahora hay todo un proyecto para enriquecer este barrio, mejorarlo, dotarle de valor, pero ahora mismo está un poco decadente, abandonado y es esta imagen que veis, estamos justamente y literalmente encima de la mezquita, o sea, el reto lo tenemos debajo, una vez cayó agua y mojamos a los que estaban rezando abajo. Las condiciones de este centro, justo este, donde yo estoy, todo el mundo que llega dice que es precioso, que es muy exótico, que se escucha llamar a la oración varias veces al día, yo llegué al centro de adultos en el 2005-2006, ha ido evolucionando todo, muy rápido, muy, bueno, es lo que tenemos, ahora tenemos pescado en la puerta, pescado, vendiendo pescado en la puerta, pero está enfrente, este centro, justo enfrente, lo que tenemos es el mercado central de la ciudad, pero están todos los productos de venta ambulante en las ventanas, en los balcones de nuestro centro, justo debajo. Es ruidoso, tiene mucho tráfico, ya hemos decidido aparcar los coches en otra zona porque huele a pescado, si abrimos las ventanas huele y todo. Estas son las condiciones que tenemos, ¿vale? Esos son los mimbres del edificio, de los edificios. ¿Cuáles son los retos que nos encontramos? Pues el alumnado adulto que se acerca al centro de adultos quiere encontrar algunas enseñanzas para mejorar. Esa población tan diana que hemos visto, tan grande, si de algo nos sobra o si algo tenemos en Melilla, son alumnos, nos salen los alumnos por las ventanas, por los balcones, por todo sitio, tenemos alumnos en todas las enseñanzas. Muchísima población y centros que, por las dificultades de terreno, pues no llegamos a tener nueva creación de centros, con lo cual las aulas están muy llenas. ¿Vale? También ocurre en el centro de adultos. Esto no es una cosa que solo la tengamos nosotros, la tienen todos los centros de la ciudad, desde infantil, primaria, secundaria, la FP, todo. Hay muchísima población que quiere mejorar y quiere seguir estudiándose. Tenemos unos niveles de motivación en la población muy altos. Esto es un valor que tenemos que tirar de él. Y para el centro, que es lo importante que teniendo esta población, hacer una buena recepción del alumno y una buena inscripción. Esto es importantísimo para nosotros. Cuando yo llegué al centro, encontré lo mismo que he estado viendo que os ocurría a vosotros, que la valoración inicial del alumno, todo el mundo entendía que era plantarle un examen, que si venías a tercero tenías que hacer las competencias de segundo, si venías a segundo las de primero y si entrabas... Y eso era lo que se hacía. Eso no nos aportaba, no nos daba datos. Los datos que daba eran todos iguales, eran catastróficos, la gente no sabía, pero claro, yo cuando vi el examen digo, es que si me lo pasáis a mí, igual yo tampoco lo paso. Vamos a ver qué amabilidad es esta, que un alumno que viene con todos los miedos que trae, con todas las dificultades que trae, con todas las inseguridades, lo primero que le plantamos es un examen en el que le decimos, bueno, es que era abrumador, porque si teníamos 50 solicitudes, la solicitud 50 venían a la vía 25 y el primer día de clase venían 10. Y decía, pero claro, si es que no nos ha dado tiempo a hacerlo mal, decían los profesores. Y decía yo, sí, lo estamos haciendo mal desde el minuto uno. Hay que hacer una buena recepción del alumno, una buena ascripción del alumno y parece que no pasa por este examen. Y bueno, hemos tenido ahí una reflexión y bueno, pues vamos a seguir avanzando. Entonces, ya veis qué población tenemos, distinta a vosotros y seguro que ahora cuando definamos los perfiles veréis que quizás sea vuestra población que llamáis inmigrante. Bueno, la oferta formativa del curso 2018-2019 de nuestro centro es esta que veis aquí, que es un poco distinta a la que tenéis vosotros. Nosotros siempre analizamos vuestras ofertas educativas y vemos que tenéis mucha diversidad de ofertas. Nosotros toda, la mayor parte de nuestros recursos personales están en la formación básica, porque tenemos muchísima demanda de formación básica. No podemos dedicarnos o entendemos, igual estamos equivocados, pero entendemos que no podemos dedicarnos a desarrollo personal cuando tenemos un montón de alumnos que no saben leer o que no saben escribir. Entonces, consideramos que primero hay que entender las necesidades básicas y luego ya podemos atender otras necesidades. Entonces, pues tenemos las enseñanzas básicas o las iniciales, que nosotros tenemos una adaptación hecha para poder atender a nuestra población por sus características, que sería el subnivel básico o lo que antiguamente era la alfabetización, que muchos de vosotros habéis comentado que no tenéis este perfil de alumnado ya, que todo el alumnado está alfabetizado. Bueno, pues ahora veremos que las mayores listas de esperas que tenemos en Melilla es para este nivel cero, o nivel de alfabetización. Luego tenemos el nivel uno, que sería ese nivel como un intermedio. Luego las enseñanzas iniciales de nivel dos, conducentes a certificación académica. Esto tiene un valor impresionante dentro de la ciudad, un prestigio increíble porque el alumnado, mucho alumnado, se acerca a poder certificar en enseñanzas iniciales dos, porque pueden entrar en planes de empleo, en bolsas de trabajo, porque le ha dado la ciudad valor a este certificado equiparándolo un poquito a los certificados escolares antiguos, los antiguos, eso es la primaria. Luego tenemos la secundaria para adultos, organizadas en dos niveles, nivel uno, nivel dos, con dos cuatrimestres, como lo tenéis en otras ciudades y en otras comunidades. Muchas veces nos planteamos, ¿sería interesante proponer que dure un año? Las enseñanzas tienen su ventaja, que dure cuatro meses. Tiene una ventaja. Los objetivos a corto plazo, tan importantes para los alumnos adultos, plantearle un año quizás sea demasiado, es como un objetivo ahí intermedio, muy interesante, y el relleno de las aulas. Para nosotros, como equipo directivo, como orientadores, es como el día de la marmota, porque cuando ya te has hecho con el grupo, ya todo está funcionando, empezamos otra vez. Pero es verdad que reavivamos las ilusiones, las aulas, y yo me veo en enero, volviéndole a centrar al claustro, y decir, ve, vamos, que estamos a principio de curso, que nos ponemos en modo septiembre. Y todos me miran como diciendo, claro, es que hay que recepcionar al alumno como que está entrando por primera vez. No damos nada por hecho, todo hay que explicarlo. Pensas que vienen muy tiernos, que vienen con muchos miedos. No nos vayamos con el acelere del curso, porque no. Ahora frenamos y empezamos con todo nuestro cuidadito, porque cada una de estas personas hay que mimarla, ¿vale? Luego tenemos el programa de enseñanza, el programa de aprendizaje de lengua extranjera, del español como extranjero, el PEAR como lengua extranjera. Luego las enseñanzas técnicos profesionales, que tenemos dos talleres, un taller de peluquería y un taller de patronaje confección con dos niveles, nivel 1 y nivel 2. También son enseñanzas que están muy encardinadas en la ciudad, que tienen mucha demanda y muy buena inclusión laboral dentro de la inclusión laboral precaria. Pero muy buenas expectativas de poder trabajar y de poder hacer cosillas. En cuanto a porcentajes, dice, en todas las enseñanzas, excepto en el aula mentor y en la enseñanza, y en ESPA, y en enseñanza secundaria, son mujeres, todos son mujeres. Y son mujeres de, voy a utilizar los términos empleados ayer por Laura, maduras de edad intermedia. Llegando un poquito incluso a jóvenes, ¿eh? Son, nosotros, yo no me he visto en absoluto reflejada en esas abuelas en las aulas. No tenemos abuelos en las aulas. Tenemos personas jóvenes. Entendiendo joven hasta los 45 o 50 años, ¿eh? Joven, edad intermedia, edad intermedia. Sí, claro, sí. Pero muchas mujeres de 29 años, muchas mujeres en estos niveles también, ¿eh? En estos niveles, y ahora veremos los perfiles, ¿vale? Bueno, tenemos un taller de informática, porque entendemos, este sí es un taller de crecimiento personal, es un taller muy abierto, porque entendemos que esta población no se puede quedar descolgada también en nuevas tecnologías. Es que no puede ser. Es que es población de riesgo completa. Todos son población en riesgo de exclusión social. Y lo decía, lo decía antes el compañero, cada título es un título sacado con mucho esfuerzo, mucho trabajo y tiene un valor para nosotros excepcional y así. Y así lo queremos transmitir y creo que muchos de vosotros os sentís reflejados, aunque la población sea un poco distinta. Luego tenemos el aula mentor, que ahí están las enseñanzas a distancia. En fin, con poca población que acude al aula mentor, porque en la ciudad hay muchísima oferta, mucha oferta, gratuita. Mucha. La ciudad oferta, no podéis ni imaginaros, concursos becados. O sea, nuestros alumnos que nosotros tenemos, vienen pese a que no le pagamos. Es que en la ciudad les pagan por formarse. El ayuntamiento les paga por formarse. Y entonces vienen los alumnos y nos dicen, es que yo no quiero ir a las aulas de alfabetización de la ciudad, porque yo quiero aprender. Yo vengo aquí, aunque no me paguen. Yo quiero aprender. O sea, eso es lo que nos encontramos. O sea, que imaginaos, eso que tenemos es un lujazo, porque es un diamante en bruto. Porque encontrarte alumnos que quieran aprender y que vengan, aunque no le pagues, cuando en el aula de al lado le están pagando por lo mismo que se supone que tú estás haciendo. Y están sobreviviendo, que muchos de ellos están viviendo con 400 euros y con muchos hijos. Y luego tenemos un proyecto que ahí aparece como innovación. Bueno, que es un convenio que tenemos con la Dirección General de Tráfico para el acceso a la educación vial. Porque como ya no van adaptados los exámenes de educación vial, la población de origen BRB no tenía acceso a los exámenes porque suspendían. Entonces, tenemos un convenio y se le dan unas clases de apoyo a la lectura o escritura, básicamente, todo basado con el centro de interés de educación vial para poder acceder al examen y que puedan conducir. Bueno, esto es lo que nos encontramos. Cuando una alumna se acerca al centro de adultos, lo que nos encontramos es una alumna compañero que no habla el castellano. Y entonces, haciendo uso de memoria, en aquellos momentos en los que yo llegué al centro de adultos, pues llegaba la persona adulta con su pañuelo sin hablar bien el castellano. Y entonces, esta para alfabetización, esta para alfabetización. Y ahora llegabas y a lo mejor tenía bachillerato en Marruecos y la habíamos puesto en alfabetización porque como no sabe español, entendían que no saber español en esa era que era analfabeto. Y claro, ya sabemos todos llegado a este punto porque no estamos hablando que estemos en el 2006, estamos en el 2019, con una sensibilidad distinta, con otra forma de verlo y sabemos que no toda persona que no hable español es una persona analfabeta. Y tenemos que descubrir cuáles son sus competencias, qué sabe, qué no sabe, distinguir entre quién sí que realmente es de esas enseñanzas, quién no, quién es de español para extranjero, quién dentro de qué no sabe español es de iniciales dos, dentro de qué no sabe español es de secundaria y dar una respuesta. Por eso el comienzo de la ponencia se llama el comienzo de todo, porque esto es el comienzo, es ese alumno que llega al centro y que una vez que llega al centro hay que atenderlo, recepcionarlo, saber qué tiene detrás, qué busca, qué oferta tenemos nosotros que encaje en sus intereses, sus necesidades y así poder ajustarlo mejor. Y esto, claro, con esa vía en la que le plantábamos el examen y eran exámenes en blanco, a mí yo cuando llegué al principio digo, bueno, esto no funciona y ¿por qué no funciona? Es que este tiene un cero, tiene un cero. Claro, en primero, en aquel momento que yo llegué, toda la población llegaba por certificación académica a primero o segundo, básicamente porque recepcionábamos al alumno de fracaso escolar o al alumno con este perfil así que era un poco indefinido, un alumno que venía y que no sabía español o que sabía poco español y que iba a primero y teníamos ahí, le pasaban los compañeros, lo que yo llamaba la valoración inicial del alumno, que era el examen ese y todos los de cero me lo mandaban a orientación. Y entonces en ese momento es cuando yo empecé a ver, pero ¿por qué esta alumna? Si esta alumna tiene bachillerato en Marruecos y lo que hay es que acompañarla, llevarla a español para extranjero, ayudarla a hacer las convalidaciones, empoderarla, ver hasta dónde puede llegar, qué quiere hacer, cuáles son sus necesidades urgentes. Otro alumno, cero, pero este alumno, y este alumno, claro, si es que este alumno habla perfectamente español, pero ¿por qué no ha hecho el examen? Claro, porque a mí me pusieron el examen allí, yo me bloqueé y yo no sabía qué poner, claro, pues como si yo me voy a Inglaterra y de pronto nada más llegan me ponen un examen, pues me bloqueo y digo, uy, yo no sé hacer nada, me levanto y me voy, ¿no? Y claro, casi teníamos que deducir quién sabía escribir del nombre, ¿no? Del nombre escrito porque eran exámenes en blanco, en blanco, y yo creo que esto lo habéis vivido también vosotros, ¿no? Bueno, pues, fruto de toda esa reflexión, teníamos un instrumento, bajo mi punto de vista, pues con mucho valor, que es la valoración inicial del alumno. Este instrumento lo podemos utilizar igual que el currículum, como nosotros queramos. Y entonces, pues establecimos que en un primer lugar iba a haber una entrevista, vamos a hablar ahora de evaluación inicial, o sea, a enseñanzas iniciales. Entonces, iba a haber una entrevista que lo hacen los maestros, los maestros matriculan al alumno, entonces estos maestros hacen una pequeña entrevista, la hacen en formato papel, le diseñamos unas cartulinas en las que poníamos los aspectos básicos de su trayectoria, de esa persona. Entonces, el maestro que está delante de una cartulina que tiene que rellenar, y que ya le hemos dicho que no vale que llegue y que diga, esta no habla español, no, que tiene que rellenar esa cartulina. Y entonces, pues les preguntan brevemente, le hacen una entrevista pequeñita, en la que nada más con la entrevista, ¿usted ha ido anteriormente a la escuela? No. ¿Nunca, jamás, no ha ido a la escuela? No. Bueno, pues ya sabes que es de alfabetización. ¿Sabe usted leer? ¿Sabe usted escribir? No. No. ¿Sabe usted sumar, restar? No. No. ¿Sabe español? O sea, es un inicio de competencias básicas muy rudimentarias, pero en esa primera entrevista para hacer la inscripción lo mejor posible. Luego hay aquellos alumnos que están entre, claro, el de alfabetización nivel cero es muy fácil de hacer, ¿verdad? Es muy fácil. El de intermedio y enseñanza inicial es dos, si ya el alumno ha estado escolarizado, si no ha estado, si sabe algo, ahí ya es un poquito más complejo. Entonces, ahí sí que podemos hacer una pequeña prueba, que la tenemos allí, muy pequeñita. No es una prueba tipo examen, no. Es un texto pequeñito, muy cercano, con alguna historia cercana a ellos, con algún dato para ver el nivel de comprensión que tiene, pero no es un examen. Y primero tiene que haber un ambiente cálido, amable, de cercanía, de sonrisa, para que esa persona no vea que la estamos examinando, sino que estamos viendo. Entonces le decimos, bueno, no sabemos exactamente si eres del intermedio o de enseñanza inicial es dos, ¿te importaría leer este enunciado? Y entonces tenemos una prueba adaptada de su tradición tamasí, normalmente, para que le sea cercana. Y leen un poquito y ya vemos el nivel de competencia lectora que tiene, brevemente. Entonces tenemos los perfiles. Yo he puesto aquí esta alumna, pero esta alumna la puedo poner en otro perfil, porque cuando a nosotros se nos acerca la persona, ni la edad nos da pistas, ni su aspecto nos da pistas, ni nada. Entonces, pues tenemos esta persona que sería una persona que yo le he llamado perfil 1, que sería una persona que tiene grandes dificultades para expresarse en lengua castellana, que está alfabetizada en su lengua materna, es decir, que ha ido a la escuela, más o menos, tiene destrezas escolares, sabe coger el lápiz, aunque a veces la libreta la abra del revés. Eso lo habéis vivido, claro, que de pronto le das un libro para ver un poco si ya está escolarizada en francés o en árabe, y te hace plá, y ya empieza, y dices, Dios, vale. Pero es una alumna de español para extranjeros, porque lo primero que tiene es que aprender español, para luego ya hablar de otras cosas, ¿no? Y me podéis decir, son alumnos inmigrantes, lo que me estás contando es de alumnos inmigrantes, son alumnos residentes legales en Melilla, muchos de ellos con DNI, muchos. Algunos con residencia, pero muchos de ellos con DNI. Y entonces, ¿por qué no saben? Muchos de ellos con una trayectoria de inmigración impresionante, que vienen de Bélgica, de Francia, de Alemania, de Cataluña, de Valencia, que han estado quizás en otros centros, en otros CEPA, nos encontramos alumnos. Pero que el castellano, en Melilla, por las características que os he contado, empieza a no serles necesario. Porque salen a la tienda, y en la tienda la atienden en Tamasí. Y su vecina de su barrio habla Tamasí, y con sus hijos hablan Tamasí. Entonces, ¿cuándo se acercan estas personas al centro? Muchas mujeres se acercan cuando sus hijos son escolarizados. Cuando llegan al cole, con tres años, y las maestras de infantil, empiezan a mandarle cartitas para todo, notitas para todo. Que vamos a la playa, las notitas con todo lo que tiene que llevar el niño, y no saben leer, y no saben escribir, y no entienden lo que la maestra le está diciendo. Y es más, como es población bereber, tamasí, de cultura tamasí, hablan tamasí, que es una lengua que no se escribe. Es una lengua represariada, en la que Marruecos no la ha tenido en cuenta. En las escuelas esta lengua no está. Ellos no tienen cultura de imágenes. La accesibilidad a través de las imágenes tampoco nos sirve, porque no las encienden. Las imágenes no las entienden. Tienen que ser fotografías reales para poder entendernos. La iconografía no la han visto. No han visto libros. Es que no lo tienen en sus casas. Es que entras en una casa y están las paredes vacías. Y no hay libros, no hay cultura de libros, de imágenes, de cuentos. No, la cultura es oral, de transmisión oral. Estamos... Bueno, no... ¿Eh? Claro. Ahora sí empieza a escribirse, pero no les ha llegado. A esta población no les ha llegado. Y es una población normalmente rural. El RIF es la zona más... Deprimida, Cefil 1. Vale, pues esta alumna iría a español para extranjeros. Luego tenemos otra alumna que habla, entiende castellano y ha estado escolarizada en su país o en nuestro país. O en la residencia. Tenemos justo al lado de nuestro centro una residencia marroquí en la que los alumnos estudian hasta secundaria y esa certificación no se tiene en cuenta. Y eran alumnos que no tenían documentación o que sus padres entendieron en su momento que era mejor para no desligarse de su cultura que fueran a estos coles. A este cole, no a estos, en plural, a este, a este cole. Y entonces los llevaron allí y han estudiado a lo mejor toda la secundaria y ahora se encuentran que no tienen nada. Que ese certificado no les sirve y que no pueden trabajar, que en todos sitios en el INE, donde van, le piden títulos, títulos, certificaciones y no tienen nada. Y entonces, pues, estas personas irían a un nivel de ascripción de nivel 2 o enseñanzas secundarias de unos u otros niveles. Voy a ir un poco más rápido porque me quedan cinco minutos. Perfil 3, ¿vale? Serían personas que hablan y entienden castellano con diferentes niveles, que han recibido alguna formación en nuestro país a través, a lo mejor, de ONGs, a través de algo. Están alfabetizadas, pero su nivel de alfabetización es mínimo. Tienen alguna destreza, entrarían en nivel 1, ya sí con su inglés, con sus ámbitos, con todo, e intentando tirar de ellas el máximo posible. Alumnas nivel 2, o sea, nivel 4, que serían aquellas alumnas que no dominan, serían que tienen castellano y hablan castellano, pero no han estado nunca en la escuela, no han estado ni en la escuela de España, ni en Marruecos, ni en su país, ni nada. Serían alumnas de alfabetización, pero que hablan o entienden castellano. Y luego tenemos el último perfil, que es el mismo tipo de alumna, alumna típica, de 30 años, que no tienen en absoluto conocimiento ni de adengo castellana, ni han ido nunca a la escuela. Vienen de origen rural. Entonces podéis decirme, bueno, y estas alumnas jóvenes, ¿por qué no tienen formación? ¿Y cómo tienen documentación? Pues porque hay una cosa, que es el matrimonio. Y entonces, hasta que no haya una ley que prohíba casarse con quien tú quieras, pues yo me caso con quien yo quiera. Entonces yo me traigo a una mujer de Marruecos, que está más cerca de mi cultura, de lo que sea, y me la traigo aquí, me caso, pero esta mujer viene de una población rural en la que la mujer no estaba escolarizada, en la que a lo mejor la escuela estaba muy lejos, y no, y no. Entonces, esta es la realidad que tenemos, pero con mucho potencial. O sea, que eso es lo que os quiero transmitir, que cada una de estas mujeres lo que hay es que hacer una buena ascripción para que no se produzca esa frustración. Entonces, ¿cómo hacemos los grupos? Tienen que ser grupos homogéneos en cuanto a las competencias de destrezas, pero heterogéneos en cuanto a la lengua castellana. Necesitamos que algunas alumnas sean modelos para estar más cerca de su nivel y se ayuden en cuanto a la lengua castellana. Esto, claro, llego yo allí, toda orientadora, toda jefa de estudio, no, 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 no podemos hacer grupos homogéneos, tenemos que hacerlo heterogéneo, es un valor, porque se ayudan entre ellas. Sí, pero yo necesito venir a las nueve, porque tengo que dejar a los alumnos. Claro, esto es, lo intentamos hacer así, pero pensar que uno de los criterios que son fundamentales para poder hacer los agrupamientos es que puedan compaginar su vida, porque tienen vida, su vida personal, familiar, laboral, si no, es un fracaso. Entonces, todo eso hay que hacer un buen guiso para que los horarios salgan bien, estas alumnas estén atendidas y las dejen venir a la escuela, porque si no, no las dejan, ¿eh? No las dejan. Y una cosa que decían antes, es que nosotros no podemos tener mucho fracaso. Las alumnas tienen que salir adelante, tenemos que hacer lo que sea para que salgan adelante, porque si ellas ven que no aprenden o no aprueban, no las dejan venir. Su marido, sus suegras, sus cuñadas, la familia... Es que hay como para hablar cuatro seminarios. Bueno, luego pasamos... Lo voy a contar muy rápido, para que veáis que todo se puede hacer y que vosotros, seguro que os vais a sentir reflejado, porque muchas de las cosas las estáis haciendo y las estáis haciendo muy bien. Claro, la valoración inicial de secundaria es cuando yo ya empiezo a encontrarme todo eso, ¿no? Yo donde realmente empecé, el origen de todo estuvo aquí, en la secundaria. Luego ya hemos ido trasladándolo y llevándolo a los profesores, a los maestros, pero yo donde me lo encontré fue en secundaria, fue en los grupos de primero y segundo, que era donde teníamos en aquella época, el embudo grandísimo, que eran un montón de alumnos que no tenían certificación, un montón de mujeres y que ahí, en la secundaria, todos sacaban un cero en el examen. Y ahora, de pronto, yo me encontraba que estaba el examen y la valoración inicial del alumno, que era la que hacía yo. La orientadora hacía la valoración completa del alumno porque empezaban a desfilarme todos los que habían sacado cero y había que ascribirlos a otras enseñanzas. Y entonces, es que los cero no eran reales, ¿vale? Entonces, esta valoración se hace con una entrevista, una entrevista que hacemos desde el departamento de orientación, que queda muy bien esto del plural, o sea, en fin, ¿qué la hago yo? Y una compañera, porque siempre hay muchísimas sensibilidades, yo aquí también me he encontrado muchos compañeros con muchas sensibilidades, gente que sabe muchísimo, que tiene mucho valor, que tiene una empatía y una pasta especial, que entiende muy bien que es el alumnado adulto. Entonces, una compañera y yo, manos a la obra, porque hacer 300 entrevistas en 10 días son muchas entrevistas y en cada una de ellas tienes que desvestirte y volverte a vestir, ¿vale? Entonces, hacemos esa valoración inicial a través de esa entrevista, ¿qué es esto? Ahora lo hacemos así. Entonces, claro, hacíamos la entrevista, imaginaos, una entrevista semiestructurada, en un ambiente agradable, cálido, de confianza, no es una entrevista solo de dame datos que yo quiero ubicarte en algún sitio, no es eso, es una entrevista orientadora, informadora, de encaje, hay entrevistas que son rápidas, que en 10 minutos están hechas, hay entrevistas que se te pone ahí el alumno a contarte su vida, a llorar, a no sé cuánto, y estás una hora con ese alumno porque tienes que hacer la entrevista completa y cerrarla para que esa persona no se vaya sangrando por esa herida que ha abierto, ¿no? Entonces, bueno, es un arte difícil, difícil. Bueno, con el TIC mano a mano diseñamos una base de datos porque yo ya no podía más, es que ya tenemos una base de datos de 3.000 entrevistas, ya casi que nos van a venir alguna compañía y nos va a comprar los datos, que por supuesto son confidenciales y no trasciende a nadie. En esta entrevista empezamos, el alumno viene, o sea, todos vienen a la entrevista, todos, cuando llegan lo primero que te dicen es ¿y el examen cómo es? ¿y cómo me van a hacer el examen? Y lo primero que tienes que hacer es, relájate, no, no. Si esto no es un examen, tú no te preocupes. Si lo que, esto solo es un poco, porque como tenemos tantas, tantas listas de espera, no podéis entrar todos, pero si hay sitios vais a entrar todos. Y además, si no queda, no te preocupes que luego te vamos a llamar. Y es un poco para que no se vaya diciendo yo aquí no voy a entrar ni por casualidad, es el te acojo, te acompaño, te mimo y te doy lo que necesitas en ese momento, que es decirte, tú sí que puedes, vamos a ver dónde puedes, ¿vale? Bueno, pues empezamos con los datos personales, que esos datos personales nos da la información, nada más empezar a hablar con ellos y llevar cinco minutos hablando con ellos, ya sabes si habla o no habla, si te entiende, si no te entiende y si tiene muchos hijos, si tiene mucha urgencia para titular y entonces, paso esto muy rápido porque ya es que voy fatal, entrevista para la vía, va todo igual, pero si vais viendo aquí tenemos datos filiales, que ahí básicamente vemos el nivel de comprensión y expresión en lengua castellana. Con datos familiares, si una persona no sabe decirte si está casada o no está casada, pues ya te está dando mucha información, claro, si tienes un gran conocimiento del alumnado, ¿eh? Luego datos académicos, en el que te cuento un poco cuál es su trayectoria académica, entonces aquí la persona más joven que viene de fracaso escolar, pues ya estamos sabiendo si viene de un PEMAR, si viene de una diversificación, si es un alumno con discapacidad, si es un alumno, ya lo estás viendo aquí, y ya te ayuda, ya te está dando toda esa información y tú también contas con esa información para los grupos, para atender a la diversidad, para saber si realmente ese alumno va a necesitar o no algún recurso para ponerte en contacto con el centro, en fin, este es, bueno, un poco el pirar, el comienzo de todo, es este para el alumno y para nosotros. Luego también preguntamos sobre su motivación, ¿por qué está allí? y esto nos ayuda un poco a ver también a qué la escribimos, porque si está allí porque necesita trabajar y estamos viendo que no tiene destrezas y que no puede estar en secundaria, igual hay que darle otras opciones, ¿no? Otro taller, en función de sus intereses. Observaciones, pues si vemos una actitud negativa o si vemos algún otro tipo de opciones, la decisión que tomamos, aquí la escribimos directamente ya a un nivel de las enseñanzas, muchas veces vienen para secundaria, pero son de intermedio, y en esta valoración se ve, y en donde directamente ponemos, creemos que es de intermedio, pero le damos la oportunidad de hacer el proceso completo, ¿eh? ¿Por qué? Y ya se le explica, mira, yo creo que tú no serías de estas enseñanzas en este momento, pero tú inténtalo, muchas veces te dicen, no, 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 yo lo que tú digas, no, no, lo que yo diga, no, pero tú puedes, te gustaría, inténtalo aquí, luego establecemos puentes, vías, ¿vale? Y o si vemos que lo que necesitas es una certificación para trabajar, que es que se le acaba el paro, porque todos llegan también con mucha urgencia, se le acaba el paro y tienen que trabajar, entonces a veces le decimos, mira, tu nivel de competencia vemos que estás en un nivel 2, en un año académico podrías tener la enseñanza inicial, el certificado, y podrían llamarte para los planes de empleo, podrías trabajar, ¿quieres hacer eso? Y muchos dicen que sí. Y ese nivel es su nivel, en el que luego es mucho más fácil ir tirando y llevarlo hasta el máximo de sus posibilidades. En dos minutos, o un minuto, puedes acabar. Y luego ya si eso, en el turno de preguntas, ya te pueden hacer alguna pregunta y entonces ya completar la información. ¿Qué hacemos? Ponderamos, damos un número, porque tenemos unos criterios que os hemos dicho, la urgencia, es que me echan del ejército, es que me echan del trabajo, lo decía antes un compañero, si no te presento el título, en la empresa de limpieza me largan, es que me echan de Eulen y la ayuda al dependiente, porque necesito el título para poder entrar en el ciclo de grado medio, porque me han dicho que me convalidan no sé cuánto o hago la certificación de no sé qué. Esa urgencia por titular tiene que ser para nosotros, y así es, un valor y una necesidad de tener esa mano, con lo cual ese es un criterio prioritario, y ahí ponemos prioridad, y da igual que luego en el examen haya sacado un dos, porque es alumno prioritario porque tiene urgencia por titular, porque si no se va a la calle, y tenemos uno mayor de exclusión, y ahí ya nos manejamos con el compañero que dice, pero si esta tiene menos que el otro, es que no es objetivo, en fin. Luego tenemos alumnado que por su trayectoria escolar no ha podido, no se le ha dado oportunidad de estudiar, esa persona también es preferente, antes que el alumno que viene de un continuo de fracaso escolar, que viene, se te tumba casi en el despacho, y te dice que está allí, porque le han dicho que es muy fácil titular en el centro de adultos, y tiene 19 años, y va a durar tres días, y a lo mejor ha estado una vez más en el centro de adultos, y entonces ese alumno no es preferente, aunque saque un 5 en la vía, y el otro saque un 3, pero este viene de haber, y de esa dinámica de, me lo van a regalar, yo aquí con estar aquí no voy a hacer mucho, y lo primero que te preguntan es, ¿cuánto tengo de asistencia? ¿cuánto puedo faltar a clase? Entonces ya eso nos dice, evidentemente, que ese alumno no sería Diana de ese, pensad que es que dejamos alumnos en la calle, si no entran todos, el Diana, todos, pero dejamos a muchos alumnos en la calle, porque la lista de espera actual, de lista de espera que se renueva todo el tiempo, que nadie guarda la plaza, ni nada, que ese alumnado que empieza siempre, de enseñanzas iniciales de alfabetización, este año eran 150 personas, que estuvieron el primer día haciendo cola, y se vinieron a las 6 de la mañana para ser los primeros en que le diéramos número, y luego empezáramos todo el proceso. Bueno, entonces, se le da una… Luego ponemos, también hemos ofrecido todas las enseñanzas, en mañana y en tarde, para que todo el mundo que quiera estudiar, todo el mundo por nosotros no quede. O sea, puede optar a compaginarlo, a verlo, y si por sus circunstancias no pueden, entonces, pues le ofertamos otras cosas, porque le damos la opción de, mira, tienes en la distancia de tal sitio, tienes, ¿vale? Pero los alumnos quieren venir al centro de adultos. Algo haremos bien. Esta es la parte del examen, ¿eh? La parte que hacen los profes, es un examen que cada año simplificamos más, que ya hacemos una única prueba, solo de matemática y de lengua, de lo más básico, básico, básico. Yo ya les he dicho, digo, mira, ponerle una pequeña redacción, algo que nos indique realmente que es indicativo de éxito. Nada más. No le pongáis un ejercicio de física. No nos sirve, porque vas a sacar un cero y no te va a servir. Bueno, parece que lo vamos entendiendo muy bien y que esto lo estamos haciendo bien también. Luego tenemos unas enseñanzas profesionales que si luego os cuento, podéis ver que tenemos de todo. El taller de... Bueno, luego os cuento el taller, si queréis. Pero mirad qué maravilla hacen las alumnas, ¿eh? Mirad, desde un traje de gitana hasta un traje de boda. Con lo cual, la empleabilidad, pensad todas las personas que se casan y cuántos trajes de boda se hacen. Esta es la empleabilidad de este taller. Que es que yo le coso, no solo le coso a mis hijas, a las de la vecina y a la no sé cuánto, y complemento un poco, sino que también coso estos trajes, que son impresionantes. Ya hemos terminado, sí. Ya hemos terminado el taller de enseñanza también. Bueno, pues muchas gracias. Ya en el turno de palabras y eso de... En el turno de palabras os pongo el vídeo. Este es nuestro centro de ahora. Aquí es donde nos vamos el año que viene. Es totalmente distinto y ahora os pongo un pequeño vídeo, ¿vale? Pero bueno. Bueno, pasamos la palabra a Eduardo. Hola, buenos días. Soy Eduardo Blanco Gómez. Vengo de Segovia, del CEPA Antonio Machado de Segovia, ¿vale? Bueno, voy a intentar ser breve, sobre todo con el inicio, porque he puesto algo también de contextualización, ¿vale? Pero bueno, me parece importante algo que yo he echado de menos en muchas charlas, las que he ido de educación de adultos, a veces es la contextualización. He ido a algunas, a muchas muy interesantes, de gente que sabía mucho de esto, pero a veces no lo contextualizan y es verdad que no puedes hablar, pasas de un centro a otro y pues como ha contado Ana Isabel, y no tiene nada que ver. No es como la educación primaria, secundaria, ¿vale? Sí que quiero decir, yo creo, en general en la educación de adultos nos sentimos un poco el hermano pobre, la hermana pobre de la educación. Tenemos palabras propias, ¿vale? Andragogía, que es la pedagogía de adultos, es una palabra propia, nuestra. Luego hay otra que es un poco más complicada de decir, telediagogía, que es un poco más inclusiva, pero vamos, os conmino a que investiguéis un poco en eso, ¿vale? Es interesante. Entonces, yo vengo de aquí, vengo de Segovia y más o menos estas son las características generales. Es una ciudad pequeñita, no somos terroelisoria, pero somos la tercera en España aproximadamente, 51.000 habitantes, la mayoría trabaja en el sector servicios, estamos muy cerca de Madrid, es una ciudad turística, fijaos en la foto, y ahí no aparece el acueducto ni muchas otras cosas. O sea que, y tenemos más o menos en torno a 16.000 habitantes que son población extranjera, más de la mitad de la Unión Europea, ¿vale? Muchos, 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 marroquíes, magrebíes, y nos ocurre mucho eso. Es una cosa curiosa, muchas de las cosas que ha hablado Ana Isabel nos ocurre a nosotros. La gente que viene a niveles de alfabetización, a castellano, las mujeres que vienen a niveles de alfabetización a castellano, traen a sus hijos pequeños, 8 o 9 años, para que les rellenen la solicitud, porque hablan castellano, porque además estamos enfrente de un colegio de primaria, ¿vale? Entonces, estas, bueno, aquí abajo aparecen algunas características, es una ciudad monumental, turística, con cierta vida cultural, tenemos poca industria, tenemos el sistema central muy cerca y se ve detrás, hace mucho calor en verano, mucho frío en invierno, llueve poco y está cerca de Madrid, que eso es fundamental, cerca de Madrid y bien comunicado, ¿vale? Esto es el centro, estas son las características del centro, el CEPA Antonio Machado, esta es una foto del centro, y tenemos alrededor de 800 matrículas, no 800 alumnos, alumnas, 800 matrículas, enseñanzas de primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, misma persona, dos matrículas distintas, ¿vale? 600 personas, más o menos, tenemos en el centro, ¿vale? 600 personas, en general, en todas esas enseñanzas, en niveles unidos, enseñanzas básicas, español para extranjeros, español para espaz, todas las enseñanzas no formales y las cualificaciones profesionales, ¿vale? Cosas curiosas de aquí, para pasar rápido por ello, en Castilla y León, no ocurre como en Extremadura y Madrid, aprovecho los dos casos porque lo han comentado Arturo y Concha, en Castilla y León, tenemos módulo 1, módulo 2, 3 y 4, o sea, no se imparte el nivel 1, de la ESPA, y se hace un compendio del currículum, los contenidos, criterios de evaluación, se imparte el módulo 1, hay que superarlo, y luego el módulo 2, es verdad que tenemos la opción cuatrimestral, se obtiene... Sí, yo creo que hay en otras comunidades, yo no conozco lo que ocurre en todas, pero más o menos, verdad que nos dividimos en dos partes, los que imparten nivel 1, un poco módulo 1 y 2, un compendio, y los que lo impartimos como compartimentos estancos, vamos a decirlo así, no es real, no es real, no son estancos, por fin. Las dos cosas, tenemos el cuatrimestral, en un año, módulo 1 o módulo 2, pero hay que superar el 1 para cursar el 2, vamos a decirlo así, que es la diferencia, y el 3 y el 4, también en cuatrimestral. Lo que no tenemos es, entre las condiciones cuatrimestrales y anuales, y las condiciones, a ver si lo digo bien, y la condición de horario de mañana, horario de tarde u horario de noche, no tenemos todas las combinaciones posibles, no las tenemos. Tenemos horario de mañana cuatrimestral, y horario de noche anual, lo cual, claro, encajarlo con la línea vital de cada alumno, de cada alumna, es complicado. Módulo 1, no se empieza a la, no se hace módulo 2. Exacto. No es compatible, yo sí, pero ya saben, módulo 1, módulo 1, módulo 1, tanto a día. Claro. Será una realidad. Sí, sí, que es importante. Bueno, vale, entonces tenemos, voy, la siguiente diapositiva ya empieza, lo que vengo a hablar, evaluación de las competencias clave, ¿vale? Tenemos esa contextualización de la ciudad, el lugar, el centro, esto es una imagen del Ministerio de Educación, aquí están las competencias clave, no voy a parar mucho. Sí que es verdad, que hubo Arturo Escalante, el compañero que ha hablado en la primera parte de la mañana, ha dicho algo desimportante, para en su momento, que es que se confundió un poco, competencias clave con competencias básicas, no sé si quizá, me aventuro por la traducción desde el inglés, porque en la Unión Europea hablan de basic skills y de key competencies, entonces allí hubo un remix que no se ha entendido muy bien. Bueno, competencias clave, ¿vale? Estas son las competencias clave. Entonces, queremos evaluar en competencias clave, es algo, yo soy positivo en general, entonces, es algo que hacemos, es algo que hacemos, que a lo mejor no cuantificamos, pero que se hace de siempre, es algo que se hace de siempre, porque los profesionales de la educación siempre nos fijamos en las competencias generales de un alumno, de una alumna para evaluarlo, o sea, nunca se hace per se, algo que ha comentado, por ejemplo, el compañero Arturo, que es, hombre, es que necesita, y también lo ha comentado Isabel, necesita el título para trabajar, sí, pero hay que conjugar la justicia académica con la justicia vital, o sea, yo no puedo dar el título a alguien que no viene a clase, voy a poner un caso extremo, aunque lo necesite para trabajar, por tanto, hay que conjugarlo, es difícil, claro, vamos a intentar conjugarlo, ¿cómo se intenta conjugarlo? hombre, poniendo solo cuatro exámenes, pues a lo mejor no, o sea, que al final nos vamos un poco para evaluar en competencias a los instrumentos de evaluación, vamos a tener que hablar de metodologías activas, vamos a tener que hablar de cambiar un poco la mentalidad de la evaluación y los instrumentos de evaluación, al final, pongo ejemplos de cosas que hacemos nosotras, en el ceno, ejemplos, o sea, una tarea, un experimento, una hoja de ejercicio, lo vais a ver, ¿vale? en que tendrán un montón de errores, podéis ver los errores, corregirlos, podéis ver cómo lo acomodáis, si os ayuda, bueno, legalidad sobre competencias, claro, paso por este un poco rápido, esta es la legalidad de correspondiente al Ministerio de Educación, y desde aquí, nos vinimos en la Junta de Castilla y León, al decreto 4, de 2017, ¿vale? en este decreto, solo lo voy a abrir un momento para que veamos una cosa, para que se nos quede una imagen, a ver si me lo, me lo quiere abrir, ahora sí, es que lo tengo referenciado a la carpeta que tengo ahí, vale, bueno, nos vinimos, es un decreto como otro cualquiera, vamos a decirlo así, entonces, quiero que os quedéis con la imagen mental de este, de esta tabla, este trozo de tabla, por ejemplo, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, esto es legislación de Castilla y León, como en cada comunidad autónoma, pues, igual, ¿no? Esto viene del Ministerio, y todo esto es legalidad, vale, bueno, pues, ¿qué hemos hecho en el CEPA Antonio Machado, para evaluar, para iniciar el camino de la evaluación en competencias? Porque lo que estoy hablando es, o quiero hablar, de evaluación en competencias, en el CEPA Antonio Machado, comenzamos en 2017, 2018, curso anterior, a preparar un poco esto, y todavía estamos 2018, 2019, y seguiremos 2019, 2020, a montar, toda la estructura, para evaluar en competencias, y la estructura, lo que os vengo a contar, entonces, sale esta negociación, es fácil esta legislación, ¿vale? Y con esta legislación, en el CEPA Antonio Machado, ¿qué hacemos? En el 2017, 2018, pues, la introducimos en las programaciones didácticas, claro, porque hay que hacerlo, pero hay que hacerlo para algo, no solo, porque si nos quedamos aquí, está muy bien escrito, y encaja con la ley, pero, hay que hacer algo más, os enseño una programación didáctica, así, para que veáis el, el aspecto, o si os queda el aspecto visual, esta es, yo, perdonadme, que no os lo he dicho antes, yo soy profesor de la especialidad de matemáticas, profesor de secundaria, de la especialidad de matemáticas, en mi centro de adultos, soy profesor del ámbito de CITE, os pido disculpas ya de inicio, porque cuando ponga ejemplos, es muy probable que ponga ejemplos de matemáticas, de ciencias, ¿vale? que es de lo que más conozco, pero, ¿vale? Entonces, programación de CITE, del ámbito de CITE, SPA y SPA, en mi centro, esto es de este año, lo veis, de septiembre, entonces, lo que hemos presentado, lo hemos llevado a la dirección policial, hemos presentado la inspección, esto, ¿y qué hemos hecho aquí? Pues hemos hecho esto, a ver si me lleva con el vínculo, que sí que tenemos aquí un vínculo, bueno, me voy a la página y no pasa nada, y me vengo aquí, y esta tabla, os puede sonar bastante, porque es la que he puesto antes, me voy aquí, ¿y qué hemos hecho? ¿solo introducirlo? ¿solo o no? Las dos últimas columnas, las hemos elaborado nosotras, en el centro, las tres primeras son la ley, ¿vale? Copiar y pegar, que es que es lo que hay que hacer, tiene que aparecer, las dos últimas son nuestras, la pequeñita que pone básico, bueno, esa estamos considerando eliminarla, no nos parece tan importante, pero la última sí que es importante, porque de ahí sale el perfil competencial de un módulo, tienes que relacionar cada estándar, cada estándar, esto es un estándar, que aparece en la ley, 3, 2, suma, resta y multiplica polinomios, esto es un estándar, que esto yo no lo hago, lo hago dentro del raso de solución de ecuaciones y tal, pero bueno, pero no lo hago per se, no les enseño esa herramienta, les voy a enseñar esto, os enseño esta herramienta para resolver otra cosa, luego vamos con los instrumentos de evaluación, esto es un estándar, y esto de aquí, la columna de la derecha, todo lo hemos puesto nosotros, lo hemos decidido en el departamento de CITE, a qué competencias las relacionamos a este estándar, y este, veis que esta columna engloba varios, ¿vale? Bueno, cada estándar hay que relacionarlo con una competencia, ¿vale? Eso lo hemos hecho en 2017-2018, y lo que pasa es que esta programación es ya de septiembre de 2018, es decir, de nuevo, vale, bien, esto es un trabajazo, esto se dice en tres minutos, pero claro, la gente se mueve muy quisquillosa, y esto de que pongas aprender, aprender, a mí no me parece que es aprender, aprender, mucho cuidado con eso, ¿vale? Bueno, pero esto hay que hacerlo, bien, pasamos de esto, tenemos las tres programaciones, así que os digo, aquí pone el primer paso, introducir las competencias clave, las programaciones SPI y SPAD, pues voy a contar en estas tres diapositivas, qué hemos hecho para evaluar la competencia en SPI y SPAD, y dentro de tres, es qué se puede hacer para evaluar la competencia en la enseñanza no formal, porque esa es otra cosa que yo me he encontrado en las conferencias, te cuentan todo esto, pero claro, esto para la SPA encaja muy bien, ya, y para los centros rurales que no tenemos SPA, ¿qué pasa? También hay cosas, en la enseñanza no formal es mucho más cómodo, lo veréis, y su lenguaje de las competencias que encaja a la perfección, pero es mucho más cómodo porque toda esta artillería administrativa, no es tan farragosa, ¿vale? Bueno, tenemos ya las tres programaciones, empezamos el curso 2018-2019, con las tres programaciones amoldadas a las competencias, y claro, decimos, bueno, pero para evaluar la competencia hay que hacer algo más, porque hay que saber, qué porcentaje, de, de la competencia lingüística, ocupa el ámbito de comunicación, y cuántos estándares hay allí, y tanto, eso es un trabajo árido, muy árido, ¿qué hicimos? Bueno, pues montamos un plan de formación, con el CECIE de Segovia, no sé, el CECIE Centro de Formación y Profesorado, pues que no sé si la asignatura genérica, en todo el territorio español, el Centro de Formación y Profesorado, montamos un plan de formación, y una de las líneas es, las aulas Moodle, eso no nos compete, ahora mismo, otra es, evaluación en competencias, ¿y qué hacemos? Pues le decimos a nuestra inspectora jefe, aquí está, aquí está el nombre, porque es la que ha elaborado este, este archivo, el perfil, que se llama, perfil competencial módulo 1, Camino Núñez Carrascal, le decimos que venga, a darnos un par de charlas, un charla dentro del plan de formación, que luego, nosotros ya trabajamos dentro del centro, un poco, las líneas que nos indican, ¿vale? Este, este nombre de aquí, José Felipe Martín Rodríguez, está, porque es el que inicialmente, confeccionó este archivo, que ahora os voy a enseñar, ¿vale? Es el director de un centro, de un IES, del IES de Medina de Río Seco, provincia de Valladolid. Él lo confeccionó, y a nosotros, le llevó a nuestra inspectora jefe, Camino Núñez, lo reamondó a la enseñanza de adultos, y luego nos lo envió, y nos dijo, tenéis que hacer este trabajo, os lo enseño, esto es un trabajazo, ¿eh? Es que claro, montar un plan de formación, y solamente que te enseñen, y te digan, tenemos que hacer, tenéis que hacer todo esto, empezado a hacerlo, os ayudamos, os damos la artillería inicial, es maravilloso, ¿eh? Porque claro, empezar sin saber cómo empezar, esto es la parte árida, completamente, o sea, esto se trata de, lo hacemos para que quede hecho, y luego nos vamos a aquello a lo que nos dedicamos, a dar clase, que es lo que a mí me gusta, dar clase, evaluar a la gente, ver cómo avanza, ver cómo mejora, ver qué aprende, ver qué es feliz, y qué está motivada para estudiar más, ¿vale? Entonces, ya os digo que, esas dos personas, Dios, esto es increíble, ¿eh? Entonces, ¿qué hemos hecho en el centro? Es una cosa, viéndolo así, así a la vista, es una cosa muy pequeña, es poner los unos. Aquí, todo esto son, ¿eh? ¿Veis? ACT, ASO, esto de aquí, son los, a ver si me, aquí, es que no me dejaba, ámbito, mirad el punto de los datos, si podéis, por favor, ámbito de lengua, ámbito de inglés, ámbito de CITE, Ciencia y Tecnología, ámbito social, ¿vale? Y esto que son los estándares, la ley, lo que venía en la ley, y lo que viene en nuestras programaciones, todos los correspondientes, al ámbito de lengua, aquí, todos los correspondientes, al ámbito de inglés, ámbito de CITE, ámbito social, ¿vale? Porque, claro, esa legislación que os he enseñado, que hacía León, es currículo, currículo de adultos, no de enseñanza secundaria, 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 eso cada uno, cada una tiene que... Hay trabajo ahí, hay trabajo, ¿vale? Entonces, puestos todos estos estándares, eso lo han hecho estas dos personas que os he nombrado antes, ¿vale? Y este archivo entero también, esto, no se introduce, estos son cálculos automáticos, conocer este, el insertar funciones, lo han hecho esas dos personas también, a nosotros nos llegó así, y todo esto, de aquí, que sería introducir otra vez dos estándares, si uno o una quiere, para asignarles distinto peso, también lo hicieron ellos, no hemos optado por esto, pero fijaos lo que hemos hecho en el centro, plan de formación, estamos sentados, en nuestra aula mentor, aula de informática, ¿qué hacemos? Tenemos pizarras digitales en el centro, y teles inteligentes, y tal, bueno, en un montón de aula, lo digo porque me gusta indicarlo, porque hay centros que no lo tienen, entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, pues cada uno, cada una tiene que amontarse a lo que tenga, tenemos pizarras digitales, nos ponemos, nos plantamos en el aula mentor, no todo el mundo, es un plan de formación, no es obligatorio, problema, teníamos a gente, teníamos un departamento entero, en el plan de formación, excepto el jefe del departamento, problema, problema, problemón, pero esto hay que hacerlo, es que, vale, entonces, plantamos aquí los unos, ¿vale? Podría, pero no quiero, ¿qué significan los unos? Significa, me voy a este uno, por ejemplo, significa que la, el estándar, del ámbito de lengua, comprende el sentido global, de los textos reales y tal, está dentro de la competencia lingüística, eso es bastante obvio, ¿no? ¿Veis la competencia lingüística? Pero a lo mejor no es tan obvio, fijaos, que está dentro de aprender, aprender, ¿qué hacemos? Decidimos, entre todas allí decidimos, todas, no en el departamento de comunicación, ¿por qué? Porque esto es una cuestión de centro, lo estamos montando en el centro, un archivo, una herramienta este, para el módulo 1, otra para el módulo 2, otra para el módulo 3, y otra para el módulo 4, ojo, que primero hemos hecho las programaciones, y allí venían las competencias relacionadas con los estándares, estos unos no están puestos en función de esas programaciones, ¿por qué? Porque decidimos que teníamos que redecidir, y entonces ahora con esta redecisión, tenemos que reelaborar las programaciones en 2019, de 2020, porque las competencias no están bien relacionadas con los estándares, claro, te tiras 3 o 4 años, haciendo trabajo farragoso, ¿vale? Esperemos que no, esperemos que no, ahora voy a lo práctico, ¿eh? Pero bueno, práctico, esto ya nos lo han montado, genial, porque si no encima añadimos trabajo, solo tenemos que decidir los unos, ya es bastante trabajo, como solo hemos decidido los del módulo 1, 2, 3 y 4, yo que soy el jefe de estudios, se los voy a lanzar a los departamentos de 2019-2020, y les voy a decir, ahora decidid, como es menos gente que el plan de formación, siempre que hay poca gente, decidir es más fácil, porque claro, la democracia es el mejor sistema político, pero tiene sus desventajas, si hay mucha gente, ¿vale? Bien, y entonces, así generamos, lo que se llama el perfil competencial, que es esto de aquí, perfil competencial del módulo 1, que tiene tela también, aquí estamos, ¿cuánto pesa el ámbito de comunicación, en la competencia lingüística, estos dos, la suma de estos dos, que es el ámbito, de estos dos porcentajes, que sería aproximadamente, como un 63% o así, pero, el ámbito de cita, el ámbito social, pesan, ¿por qué? porque hemos decidido que hay estándares, estándares, que eso si lees la frase se entiende bien, suma números enteros, utilizando bla, 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 hay estándares que entran dentro de la competencia lingüística, ¿vale? ¿y cómo evalúo eso? Ya tenemos todo esto, o sea, yo ya sé, que agarro la nota, voy a decirlo así, agarro la, tengo ya las notas finales del módulo 1, febrero, de 2020, tengo la nota del ámbito de lengua, el ámbito de inglés, el ámbito de cita, y el ámbito social, ¿y qué hago? Le hago un 35% a la de lengua, un 27,4% a la de inglés, ¿ya tenemos problemas? ¿O le hago un 62% a la del ámbito de comunicación? Un 20, un 19,6% a la del ámbito de cita, un 18% a la del ámbito social, la sumo, y esa es la nota de la competencia lingüística. ¿Mucho problema en hacer los porcentajes? No, nos van a dar otra herramienta también, el que se lo haya trabajado, ¿quién puede? Por eso he puesto la herramienta. Vale, no tanto la herramienta, lo tenemos montado. Vale, y hemos sacado la nota de la competencia lingüística, ¿y qué pasa? Ahora nos viene el problema real, que a nosotras, al alumno, no le damos un boletín de notas, en el que ponga, en la competencia lingüística, saca dulceo. ¿No se lo damos? Claro, o sea, obtengo una nota del ámbito de comunicación, cocino un montón, con un montón de trabajo, y luego la nota que le voy a poner en el boletín de notas, es la del ámbito de comunicación. Problemón. Vale, entonces, ¿para qué sirve esto, si no tenemos boletines de notas, que califiquen las competencias? Sí sirve. ¿Para qué? Para no inventarme la nota, y me explico. Hombre, es que tiene un cuatro y poco, pero yo creo que ha adquirido las habilidades suficientes y las competencias para probar. No te hace falta suponerlo, lo tienes aquí, tienes cuantificado, que no te ha sacado en aprender a aprender. Y os pongo un ejemplo pequeño, porque ejemplos de alumnado, ya hemos oído un montón, tenemos un montón de alumnos individuales, os pongo un ejemplo pequeño. Yo he tenido una alumna en el módulo cuatro de ESPA cuatrimestral, este curso, he terminado hace un mes, de febrero a junio, es la primera vez que les dejo la calculadora, la primera, jamás se la había dejado, error, ya no lo volveré a hacer, les dejo la calculadora, tengo una alumna que no ha aprobado ningún examen, en los exámenes tenía de media tres, tres y poco, ha aprobado el ámbito de CITE, no sabe sumar fracciones, pero cuando aprobó, los alumnos, las alumnas comentan allí, dicen, no, no, si la suma de fracciones se puede hacer con la calculadora, como fracciones, no te lo divides sumar como fracciones, dice, yo me he leído las instrucciones enteras de la calculadora, y he aprendido a sumar fracciones con la calculadora, claro, estándar de aprendizaje, sumar fracciones, cero, aprender, aprender, un montón, exacto, exacto, es que luego, eso es importante, pero ya no me lo tengo que inventar, voy a tener una nota en aprender, aprender, y eso es importante, es verdad que estamos haciendo algo que es, en cierta parte es un poco obsceno, que es cuantificar cosas que son difíciles, que son subjetivas, ¿vale? eso es así, eso es así, pero claro, la cuantificación es una manera objetiva de calificar, de calificar, no de evaluar, es una manera objetiva, es una manera objetiva, pero, cuidado, ¿no? un alumno no suspende, porque tenga un 0,25 menos, es que, eso es délico, ¿vale? vale, tenemos todo esto montado, ¿y cómo hacemos, cómo hacemos para, qué instrumentos utilizamos para, evaluar en competencias, porque, bueno, otra cosa, os lo enseño físicamente, esto lo teníamos delante, esto, que son las competencias, que os lo voy a aumentar un poquito, para que veáis por lo menos la competencia lingüística, esto, que es la explicación de la competencia lingüística, lo teníamos delante, cada compañero o compañera, allí cuando, cuando estábamos rellenando los unos, y ya decidimos, yo aprendí, no sólo de los compañeros de lengua e inglés, ámbito de comunicación, demás, que básicamente había que fijarse en el, verbo que aparecía en el estándar de aprendizaje, para saber un poco ubicar, ese estándar, en qué competencias, ¿vale? es que luego uno va a aprender un montón, siempre, en la vida, ¿vale? bueno, esto lo teníamos delante, seguimos con esto, entonces, este es el segundo paso, ¿vale? que hemos estado, este año, este curso académico, perdón, y entonces, ¿qué queremos hacer? bueno, pues queremos, esto que lo resumo más rápido, queremos hacer eso para los módulos, 1, 2, 3 y 4, tenerlo montado, tener montado otra herramienta, este, para meterla y que nos calcule los tantos porcientos, que yo, los porcentajes, que yo soy de matemáticas, pero si me lo hacen mejor, ¿vale? y ya tengo notas para las competencias, ¿y para qué me vale eso si el alumno no lo va a saber? me vale para realmente, eh, eh, hacer una evaluación integradora, o sea, una evaluación global, perdón, una evaluación global, hacer una evaluación global, a lo mejor matemática no sabe tanto, pero estamos, eso en adultos se entiende muy bien, puesto que, que los contenidos están englobados en ámbitos, se entiende muy bien, evaluación global, no sabes sumar fracciones, pero te apañas, y del resto sabes, porque has aprobado, porque claro, los exámenes tenía tres y pico, los trabajos me los hacía, maravillosamente bien, genial, pedía ayuda, pedía ayuda, me los hacía ayuda, claro, es que, es que has aprobado alguien que tiene tres y pico, no, no, tenemos 15 años de calificación, un 60% de los exámenes, un 20% un trabajo que yo les mando a una semana vista del examen, otro 20% prácticas que hacemos, ordenador y tal, de matemáticas, experimentos, cuadernos de campo de las excursiones, claro, o sea, eso lo tenemos dividido, es más, tenemos rangos, en la programación, eso que también es farragoso, tenemos rangos de actuación, hay compañeros que los exámenes le encantan, bueno, no estoy de acuerdo, vale, no pasa nada, 80% de los exámenes, es el máximo, 50% al mínimo, y por el medio vas variando, 10% la asistencia, pero no apruebas solo con la asistencia, claro, quiero decir, o sea, es un compendio de todo, que eso seguro que lo conocéis, no os estoy contando nada nuevo, o sea, son muchas cosas que seguro que hacéis, y hacéis mejor que nosotras, pero, pero que se hacen y son importantes, vale, bien, entonces, paso a la evaluación y competencia de enseñanza no formal, y luego os enseño instrumentos, y ya termino, evaluación en competencia de la enseñanza no formal, esto hay que hacer todos esos pasos, no, ¿por qué? pues porque la legislación, claro, no te obliga, es que no me obliga, es que no es una desventaja, mucho mejor, te comes toda la parte farragosa, hay investigación, de esto, fijaos, os enseño un artículo, por lo menos el título, porque es muy interesante, la evaluación de las competencias en contextos no formales, dispositivos e instrumentos de evaluación, dejado a Fernández, que este hombre dijo, ya, ya, bueno, no tenemos legislación de esto, no hay que introducirlo en las programaciones, no hay que hacer un archivo Excel, y mirar a ver qué porcentaje es el ámbito de comunicación, la competencia de la lengua, no, pero, se puede utilizar instrumentos de evaluación, que te digan, si el alumno es competente en aprender o no, es que además es la parte que es más cómoda, y más agradecida, voy a generar un instrumento de evaluación, que aproximadamente me diga, este alumno, esta alumna, cómo está en la competencia de aprender o aprender, ¿vale? Muy bien, entonces, aquí, dentro de ese artículo, lo podéis ver, es en abierto, es en revista de educación, aparece, yo os lo he listado, veis aquí abajo, en el párrafo, pruebas orales, pruebas de ensayo, pruebas de libro abierto, pruebas objetivas, mapas conceptuales, pruebas de desempeño, rubricas, entrevista, observación, evaluación 360 grados, valencia de competencias, portafolios, seguro que muchas cosas de estas las hacéis, las hacéis, si sabéis que las hacéis, incluso las hacéis, y no sabéis que se llaman así, las hacéis, bueno, pues vamos a encajarlo dentro del lenguaje, este de las competencias claves, y os enseño instrumentos ahora, cosas, no solo cosas que yo hago, cosas que hacemos en el, en Cepantos de Machado, que yo creo que, son instrumentos que, son, que pueden ser útiles, para evaluar en competencias, y con eso ya termino, con dos diapositivas, con, con instrumentos de evaluación, fijaos, una práctica, esto, esto lo hago yo, con mis alumnos del módulo 3, módulo 3, esto en este caso, lo hice en el módulo 1, geometría plana, el catastro, el catastro, que no saben lo que es, lo primero que les pongo es, vete a la página del catastro, y busca lo que es, esto es, me voy a la aula de informática, lo siento, los divido en grupos, cuidado al dividir en grupos, hay que saber, o sea, todo esto hay que estudiar un poco, y les pongo, muchas de las preguntas que puntúan, no son cuestiones matemáticas, no tienes que, no hay que hacer absolutamente ninguna operación, pero sí que son cuestiones vitales, que son interesantes, y que encajan dentro de mi materia, ¿vale? y que a ellos les suenan bien, lo aprenden con motivación, y que nos permite evaluar las competencias mucho mejor, porque, ahora que vamos a ver el listado de las preguntas, de estas preguntas, es mucho más fácil encajarlas en varias competencias, que si yo solo pongo 10 preguntas, y todo son operaciones con fracciones, eso es competencia matemática, muy bien, pero, ¿qué es el catastro? ¿qué es la referencia catastral, y para qué sirve? indica polígono, parcela, paraje, todo esto hay que darse cuenta, fijaos, pensando alguien, que esto lo manejéis, por línea vital, porque os suena y tal, hay gente que no tiene ni idea de esto, ni de que existe, bueno, pues el catastro tiene una aplicación, una aplicación geométrica, que es increíble, que permite calcular distancias, dividir las parcelas en triángulos, calcular el área de los triángulos, sumar y calcular el área de la parcela, pues eso hacemos, y de paso les enseño la fórmula de Herón, que es esta, que es una cosa horrorosa, dicho sea de paso, para que conozcáis un poco cómo trabajo yo, yo jamás les hago memorizar, y menos en matemáticas, en la parte de ciencias naturales, física y química, algo, creo que la memorización es una, una habilidad útil, pero creo que yo en matemáticas, no soy el que la tengo que fomentar, aprendiendo fórmulas, yo les doy hojas, les doy hojas, les doy hojas de fórmulas, y yo no os preocupéis, volumen de la pirámide, toma, aquí tienes la fórmula, que se te ha olvidado, oye, la fórmula del perímetro, del círculo, del área de la base, del cilindro, pasa nada, yo en un examen os digo, te la apunto en la pizarra, hay gente que no es así, 1492, hombre, eso lo tienes que memorizar, un tercio del área de la base por la altura, que es la fórmula del volumen de la pirámide, pues no, pero yo estoy hablando de mi materia, o sea, hay que hacer autocrítica, no crítica de lo del de al lado, que eso es fácil, ¿vale? Yo quiero que la uses, la fórmula del volumen de la pirámide, no que me digas cuál es, eso yo ya lo sé, lo buscas, eso sí que lo buscas en internet, ¿vale? Bueno, ejemplo, ya os he, aquí tengo otras tres, les hago un cálculo, cálculo de porcentajes, les he hecho una herramienta a Excel, para calcular porcentajes, les pongo que, que busquen en internet los tipos de IVA, producir IVA normal, reducido, superproducido, que lo pongan, que hagan una compra por internet, hagan una lista, y, y, que calculen cuánto han gastado, en, en productos de tipo de IVA reducido, en productos de, cosas de ese estilo, ¿vale? O este, que es más difícil, cálculo hipotecario, les hago una tabla de amortización, no les enseño lo que es una tabla de amortización, les enseño lo que deberían saber, para hacer aproximadamente, una estimación, de lo que van a pagar, con una hipoteca, porque tú vas a un banco, y te dicen TAE, y dices, pues, si no hablas en chino, te entiendo más, claro, TAE, pues tienes que saber lo que se va a pagar, lo que te van a cobrar en todo el año, ¿vale? tienes que saber el concepto, no calcularlo, tienes que saber el concepto, porque es que yo he ido a un banco, yo he ido a un banco a decirles, en este recibo me has cobrado, 18 con 27 euros de más, porque yo soy de matemáticas, y claro, somos así, y me dijeron, es que eso lo hace el ordenador, pues lo hace mal, claro, es que, fijaos, experimento, un experimento químico, producir jabón, la saponificación, producir jabón, hicimos el jabón, sí, y también, una hoja, un guioncillo, para que, buscase la reacción química, buscase las fórmulas químicas, de cada uno de los componentes, y todas estas cosas, la fuente de ron, que es una cosa curiosa, cuadernillos de campo, de excursiones, fijaos, yo que sé, les pongo cosas, que, que a mí, muchas veces cultura general, pero, el geocaching, habrá gente que lo conozca, hay gente que no tiene idea lo que es, se lo he puesto, la educación física, entra dentro del ámbito de CITE, en adultos, ojo, tenemos oportunidad, vamos a ponerlo, yo no la enseño en las clases, la clase metida en clase, no la enseño, vamos a ponerlo, cuadernillo de campo, vale, fijaos, yo que sé, cosas que les pongo por aquí, claro, ecosistemas geología, nos suena un poco mejor, pero fijaos, este, la pregunta 12, por curiosidades, pregunta 12, esto yo lo he aprendido hace 3 o 4 años, esa bacteria es conocidísima, Bacillus anthracis, anthrax, anthrax, interesantísimo, es más, en las zonas rurales, en Segovia, en Castilla y León, esto lo conocen mucho, pero lo llevan de otra manera, carbunco, ¿por qué? porque las vacas se morían de eso, porque comen mucha vegetación, sobre todo en las zonas de montaña, dentro del sistema central, que tienen una gran cantidad de densidad de esta bacteria, y entonces les mata por dentro y se hinchan, yo que sé, pero son curiosidades, nos vamos a la actualidad, te vas a la actualidad, lo que comentaban todos los compañeros, los compañeros, y programa de actividades, yo os enseño otro par de ellas, y ya, pruebas objetivas, por ejemplo, yo en los exámenes de trinidad natural, les pongo una parte que es de opción múltiple, y utilizo el Cajud para practicar, les montó el Cajud, y utilizo el Cajud para practicar, claro, eso para la motivación es maravilloso, ¿vale? Cosas, portafolios arbóreos, por ejemplo, el proyecto de jardín botánico, esto lo ha hecho nuestro orientador, no lo hemos ejecutado, pero, proyecto de jardín botánico, tour virtual, el alumnado tiene que realizar todo lo necesario eventualmente para organizar un viaje por el mundo, esto lo hace el ámbito de comunicación para todo el centro, para todos los alumnos de ESPA, y les da medio punto por esto, ¿y por qué sigo hablando de instrumentos de evaluación? Porque aquí es donde se pueden encajar las competencias, ahí es donde se pueden encajar las competencias, ¿vale? En el taller de informática, por ejemplo, Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Seguía es una ciudad patrimonio de la humanidad, esto es del taller de informática, nivel 1, ¿vale? Preguntas sobre las ciudades patrimonio, competencia social y címica, Seguía es una ciudad patrimonio de la humanidad, pero estamos aprendiendo informática, ¿vale? Que esto lo hacéis, yo creo que no os estoy enseñando nada nuevo, y esto tendrá un montón de errores, pero esto lo hacéis, vamos a aprovecharlo, vamos a hacer todo el trabajo farragoso inicial, a ver cómo relacionamos las competencias con los ámbitos, o con nuestros contenidos de la enseñanza no formal, y a ver cómo esos instrumentos de evaluación, que muchas veces ya tenemos confeccionados, los podemos encuadrar en qué competencias, y ya le ponemos una nota a la aprender a aprender, aunque sea un poco obsceno ponerle una nota, pero la tenemos, y decimos, es que los contenidos, competencia digital, taller de informática, tiene un 4, ya, pero en aprender a aprender, sí que tiene un 7, un 8, bueno, venga, le apruebo, ¿por qué? ¿Porque yo quiero? No, porque lo puedo demostrar, siempre se puede demostrar, pero más si lo tienes escrito, ¿vale? Y ya, ya terminé. Pues es que estamos ya en el límite del tiempo, entonces si queréis abrimos un turno de dos palabras, y yo tengo una pregunta, Tengo una pregunta para ti, ¿le escucháis al fondo? ¿Cómo alguno que cursa por ámbitos, que no cursa el módulo entero, sino que cursa solamente un par de ámbitos, ¿cómo hacéis esa evaluación por competencias? Porque claro, uno no cursaría todas las competencias, no cursaría su totalidad. No, claro, evalúas la competencia, el sentido de iniciativa, el espíritu emprendedor, solo con aquellos estándares, que el ámbito de comunicación que cursa, que es el número que cursa, entren dentro de esa competencia. Claro, es verdad que es muy difícil, calificar por competencias, si las competencias engloban todos los ámbitos, si las competencias engloban todos los ámbitos, porque, pues, en ese caso. Claro, para eso sí que está muy bien, seguir dando las notas por ámbitos, pero hacer, digamos, todo este trabajo, que respalda un poco, pues eso, algo que siempre hemos hecho, que es, es que las habilidades generales de un alumno, una luna pueden ser suficientes para aprobar, y no me lo estoy inventando, es decir, estoy respetando la justicia académica, aquel ha aprobado por conocimientos, por contenidos, por competencia matemática, este por competencia matemática, no, pero si hago un compendio, sí. Vale, a mí me parece importante la justicia académica, porque aquel se lo ha trabajado en matemáticas, ha aprobado las matemáticas, a lo mejor no tiene las mismas competencias, igual de desarrolladas, que esta persona de aquí. Bueno, pero pueden aprobar los dos, y tiene una justificación, es que eso a mí me parece muy importante, porque está claro que las situaciones vitales te empujan. O sea, alguien con un 4,7, que necesita el título, y solo le queda tu ámbito, para trabajar, hombre, pues, perdonadme, pero, vale. De cara al consejo orientador, lo dejamos al final, es perfecto, porque nos sale, de cara al consejo orientador, es perfecto. Pero claro, el problema yo me lo planteo, eso, cuando, sí, vale, numéricamente, me sale el aprobado, el ámbito. Sí. Claro. Me quedan dos ámbitos que no has cursado. Sí. Me queda un ámbito que no has cursado, aunque numéricamente, competencialmente, que salga el aprobado. Sí. Yo creo que el lenguaje de competencias clave, es más útil, de manera cualitativa que cuantitativa. Mucho más. Mucho más. Y el aspecto cualitativo, es el que siempre hemos usado. Porque eso siempre está. Al final, siempre hablamos de, un distinto perro con el mismo collar, o así, eso siempre ha estado. Pero, quizá nunca ha estado legislado, nunca ha estado tan ordenado, y nunca lo hemos tenido todo el mundo en la mente. Entonces, ahora sí que se dice, ahora sí que está implícito en el lenguaje de las competencias clave, es que tú, que solo pones exámenes, háztelo mirar. Vamos a decirlo así. Eso sí se puede ver en el mundo. En adultos eso lo entendemos perfectamente. En los IES no tanto. Yo mismo, o sea, yo llevo cinco años en adultos, doce años en la docencia, en la enseñanza secundaria, y yo me he tirado cuatro o cinco años poniendo exámenes. Es así, o sea, es así, poniendo exámenes y evaluando a los alumnos, ponen exámenes. Pues mal hecho. Pero, eso sí que os digo, me llama poderosamente la atención la gente que en el mundo actual, en el mundo contemporáneo, en el año que estamos, se tira cuarenta años sin cambiar. Me llama mucho la atención. No, únicamente la hoja Excel esta, que es un currazo que se han hecho, está a disposición. Pues la puede pasar, sí, no hay ningún problema. Vale. No, seguramente, la estructura, sí que vale, a lo mejor otras cosas, pero bueno, la estructura ya es suficiente. Sí, la estructura ya es bastante trabajo. Sí, sí. Escribo mi correo aquí. Aquí no va a aparecer suficientemente grande, yo creo, porque no se puede aumentar el tipo de letra. Pues escribo mi correo aquí. Ahora lo aumento, ¿vale? Porque ese además es un documento abierto, quiero decir, a nosotros nos lo han pasado, pero no hay intención ninguna de que no sea compartible. ¿Vale? O sea, que yo lo paso perfectamente, lo doy así directamente y con ello actuáis. Claro, es que eso es un gran trabajo, es un trabajo enorme. Y una vez hecho eso, evaluar en competencias es mucho más livial. Ya nos podemos centrar en lo de los instrumentos, que es lo que sí que hacemos, lo que conocemos, que es lo que queremos, es el trabajo de campo. Quieres irte ahí y decir, vale, y esto que yo ya tengo, ¿me sirve o no me sirve? No me sirve, lo aparto, me sirve, sí, me sirve para modificaciones, pues venga, le pongo otro par de cosas. ¿Vale? Gracias. Hola, la pregunta que tengo es para Ana Isabel y tiene que ver con el tema de la alfabetización. Nosotros nos hemos visto reflejados en los perfiles que has presentado porque nuestro alumnado no es magrebí, es senegadés, mayoritariamente, estoy aquí en Cantabria y tenemos, el otro día en el claustro hemos tenido un debate un poco deprimente sobre las expectativas de algunos de los alumnos porque tenemos alumnos muy motivados con unas expectativas muy altas pero es gente sin alfabetizar que llega a nuestro centro sin saber leer y escribir en ningún idioma, sin saber español y llegan rozando los 30 años y hemos entrado en un debate de hasta que, porque como no tenemos formación, ninguno de los que estamos en el centro especializado en alfabetización de adultos, no sabemos realmente qué barreras tiene, entonces es un poco una reflexión de y si alguien tiene información de dónde podríamos recibir información sobre esto, pues lo agradeceríamos. Sí, pues el nivel de expectativas es muy importante ajustarlo, no ponerlo en un techo de cristal ni mucho menos, sino por ir ajustando y que vayan viendo que no es una cosa que va a ser de forma inmediata, sino que hay que ir planteándose objetivos a corto y medio plazo. Entonces, crear como una especie de itinerario de atrás, de atrás hacia, o sea, de adelante hacia atrás, de tal forma que tú dónde quieres llegar, sueña, qué es lo que quieres, vale, pues vamos a ir trabajando hacia atrás, viendo cuál es el itinerario que necesitarías cursar. Si tu pregunta es si son capaces de llegar, mi respuesta es que por experiencia sí son capaces de llegar. De hecho, el vídeo que yo decía por irnos con un poco de aspecto positivo es una alumna que viene de ese nivel y acaba de titular en enseñanza en secundaria y aprobar la prueba de acceso y sigue para adelante y nosotros tenemos todos los años muchos alumnos que han empezado en básico, en alfabetización y que han terminado, han terminado su secundaria, han terminado grado medio, han terminado grado superior, han ido a la universidad, todo eso, por supuesto, es una línea de tiempo, de vida, de inclusiones laborales, de compaginar muchas cosas, pero hay que ajustar las expectativas para que sepan que no es una cosa para mañana. Yo quería comentar que en Andalucía han creado un aplicativo, le llaman aplicativo que no sé ni siquiera lo que quiere decir la palabra, pero la propia consejería ha creado un aplicativo para la evaluación de las competencias y está ya también para adultos. Entonces, que independientemente de este trabajo que está estupendo y que es un trabajo maravilloso, yo pienso que más que función del profesorado debería ser función de las consejerías proveer eso. Independientemente de que el profesorado luego pondere en base a sus proyectos de centro o sus directrices que tengan en el propio centro, pondere. Pero esta función debería ser función de las consejerías con el fin de unificar ese documento y facilitar y no que cada profesor gaste infinitas horas que debería dedicarlo a otras cosas mucho más importantes que a elaborar un documento como este que digo que el trabajo es maravilloso, pero que en Andalucía ya lo tenemos. Entonces, la gente que ha preguntado para mejor cuestión de que esas consejerías se pusieran en contacto con las consejerías que ya lo tienen porque el trabajo ya está hecho, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué gastar tiempo y recursos en eso? Si ya está hecho. Eso era. Perdonad una muy rápida a lo que ha dicho mi compañera porque yo soy responsable de la provincia de Almería de la formación de esa herramienta y de la acción por competencia general. Nosotros hemos pasado por ese desierto de la sábana, nosotros llamábamos sábana, esas hojas de Excel que no reflejan la realidad y más, por ejemplo, si ven una casilla que hay un cero. Entonces, una competencia que no evalúa otra competencia, pues eso es dejar libre albedrío al profesor cómo evalúa y cómo mete las notas. Nosotros, como estamos directamente trabajando con la unidad didáctica integrada, integrada significa que integra la evaluación por competencia. Entonces, herramientas Seneca, cuando diseñamos una tarea, un acuerdo en cada departamento, cómo se ponderan todas las competencias en función de los estándares, los criterios estándares que tiene nuestro currículum, que ya no está diciendo con qué competencia se asocia. ¿Qué ocurre con eso? Que eso es un gran acuerdo de departamento, un gran acuerdo de TCP, un gran acuerdo del claustro, un gran acuerdo de centro que va con su proyecto educativo de centro como se evalúa. Incluso, se puede llegar a dar el caso que un alumno que tenga suspensa el área de matemáticas sea competente matemáticamente hablando. No se llega a ese extremo porque, bueno, los acuerdos dicen que el área de matemáticas tenga un 51% de lo que sea la competencia en este caso matemáticas. ¿Qué ocurre? Que cuando diseñamos las tareas no es una tarea de un profesor o profesora sino que es una tarea de un departamento que se ha acordado cómo se va a desarrollar y cómo se va a evaluar porque lo que buscamos precisamente es la competencia, que la tarea sea competencial. Esa herramienta al principio ya os digo que nosotros se ha usado bastante, había gente, había grandes gurús de la sábana, pero bueno, la sábana, cuando eras pequeño te ponía una sábana encima y era un fantasma. Entonces no ha pasado mucho a centros que no se ha llegado verdaderamente a evaluar así una nota fantasma. Ahora es un proceso complicado, en primaria lo tenemos ya bastante superado, en secundaria estamos en ello y hay centros por la fase 2, esperamos ya este año por la fase 3 que entramos y efectivamente tenemos un aplicativo. Pero el aplicativo o la aplicación en este caso no deja de ser una mera herramienta como es una hoja de Excel porque lo que verdaderamente es saber hacer esa concreción curricular y la transposición didáctica y diseñar esas tareas para ver la competencia del alumno. Entonces yo invito tanto al ministerio como a representantes que haya de otras comunidades que se pongan en contacto con la Consejería de Educación Andalucía y sería en la mesa sectorial que lo pudiesen compartir esa manera, porque el trabajo está hecho como dice mi compañera de la cena. que nosotros esto de lo que están hablando en Andalucía lo llamamos Proidea y eso es un proyecto desde el 2010. Yo soy, por ejemplo, autora del segundo la ESO en Ciencias Sociales y ha evolucionado a llevarlo y empatarlo con los criterios. Entonces cuando yo pongo una nota yo tengo que poner a continuación el criterio que tiene suspendido el alumno y que todo a su vez está en cada programación vinculado al desglose de la nota o sea que está todo cuadrado perfectamente y si yo suspendo y no lo tengo claro un inspector me puede cambiar la nota porque tengo que tener todo perfectamente estandarizado criterialmente todo hecho bueno bien pues si no tenéis ningún comentario más muchísimas gracias a Ana Isabel y a Eduardo y a pasar buena tarde gracias